...contra la pobreza laboral, se llama salario mínimo interprofesional. Servimos y gobernamos para la clase media trabajadora de España. No queremos una sociedad basada en salarios bajos. Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Si es que no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo, mientras hay un festín para los de arriba. Y la gente trabajadora de este país necesita que los demás tienen más impuestos que pagan. ¿Qué propone el Partido Popular? Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo. Para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Lo cierto, amigos, es que hoy es un día donde Sánchez ha seguido, bueno, sigue recibiendo palos. Palos de Europa, porque la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo le ha dicho, ha metido una enmienda que ha aprobado en contra de los votos del Partido Socialista, donde ha dicho directamente que la amnistía de malversación de fondos públicos pues va a estar prohibida. Esto luego tendrá que pasar a la Comisión Europea, pero ya se ha dado el primer paso. También, amigos, hoy es un día grande para todos porque Europa ha anunciado que ya están investigando la amnistía. Y sobre todo lo bueno para todos los españoles es que ayer Sánchez fue directamente vapuleado, humillado y arrastrado por el señor Pustimón. Las cosas cada día se le ponen más difícil a Sánchez. Y aunque esta amnistía salga, ojo, que esta amnistía saldrá directamente muerta. Muerta porque no va a cumplir las leyes europeas. Y si sale, amigos, será porque Sánchez cede ante esas dos enmiendas, que es la del terrorismo. Todo tipo de terrorismo afecte o no los derechos fundamentales y la enmienda que quiere introducir, que también se añeste, hay amnistía para los delitos de alta traición. La situación se le pone cada día más difícil. Pero mientras vemos cosas que no son muy agradables, en medio de un golpe de Estado vemos como el Partido Popular propuso directamente a Europa que hiciera de mediador para negociar el Consejo General del Poder Judicial. Cuando se te da un golpe de Estado no hay que negociar con el que da el golpe de Estado. Este no es el momento de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y menos haciendo una dejación de competencias en España para ir a Europa como si fuéramos una colonia. Es una situación que nos puede llevar, ojo, a una situación peor. Porque si Sánchez en esta negociación sale ganando, controlará, atención, si controla el Consejo General del Poder Judicial, controlará el Tribunal Supremo durante 20 años. Y los tribunales de menor nivel también. Atención que esto es muy peligroso porque es el último bastión que le falta a Sánchez por conquistar. Vamos a escuchar el siguiente vídeo de la reunión entre Bolaños y Pons que han ido hoy a Bruselas. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, volverán a reunirse bajo la mediación del comisario de Justicia, Didier Reinders, en Bruselas el próximo 12 de febrero, en la que será la segunda reunión tutelada por la Comisión Europea para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En un comunicado emitido tras una hora y media aproximadamente de reunión en la sede del Ejecutivo Comunitario, Reinders ha anunciado una próxima reunión para hacer balance de los debates. Así ha recordado a las partes la importancia de establecer un diálogo constructivo y la necesidad de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los consejos del Poder Judicial. Pues amigos, solo habría que negociar una cosa, el Partido Popular no tiene que negociar los puestos en el Consejo General del Poder Judicial, tiene que cumplir la promesa que siempre ha hecho y que cuando gana la selección no la ha cumplido. Cuando ganó el señor Rajoy dijo que los jueces, iban a elegir a los jueces, y lo que tiene que negociar es que se cumpla la ley, la división de poderes. Y los jueces tienen que ser elegidos por los jueces, porque si los jueces son elegidos por los políticos, directamente la división de poderes no existe y se pone en peligro la democracia, como está en estos momentos, puesta gravemente en peligro. Mientras tanto, lo que estamos viendo, amigos, es una auténtica batalla campal entre Junts y el Partido Socialista, reproches de todo orden. Ahora estamos viendo como la brunete mediática del PSOE está atacando directamente a Junts. Incluso, atención, la brunete mediática y el propio socialista están culpando al Partido Popular de haber votado en contra de la amnistía. Ojo, hasta esto llega el Partido Socialista, o sea, hasta este descaro. Echarle en cara al Partido Popular que ha votado en contra de la amnistía junto a Junts. Esto es increíble. Pero, atención, que Puigdemont no es un hombre dócil como Otegi, no es un hombre dócil como el señor Junqueras. Y Puigdemont lo que quiere es la amnistía, pero la suya. Y ojo, que las acciones judiciales que estamos viendo hasta ahora, la del juez de Barcelona y la del juez García Castillón, le dejan en una situación muy delicada. Si hubiera amnistía en estos momentos, Puigdemont estaría fuera de esa amnistía. Y ojo también que hay diputados de Esquerra Republicana que ya han empezado a huir porque ven que la amnistía no le va a cubrir. Pero Turull ha hecho las siguientes declaraciones diciendo que la amnistía es la clave para solucionar el conflicto. Escúchenlo. Esto es para resolver un conflicto político. Esto es para resolver un conflicto político. Y la base para resolver un conflicto político es la ley de amnistía. La base para resolver un conflicto político. Dice la ley de amnistía. No, no, no es un conflicto político. Esto es un conflicto legal donde unos delincuentes se saltan las leyes en YouTube. O sea, no se inventa películas directamente. Pero atención, y esto es muy importante, atención a esta noticia porque Europa ya está investigando la amnistía. Esto puede ser fundamental porque el inicio de la investigación de la amnistía puede terminar en una infracción que cometa España y una sanción que le ponga Europa directamente y que termine esto en los tribunales. Todo lo que decía el señor Bolaños que decía que en Europa estaban muy contentos y que no le habían preguntado nada, mentira. Hay 15 preguntas que le han hecho el comisario de justicia y que tienen que responder y hasta ahora no se le han respondido. Pero mientras tanto ya se ha iniciado la investigación sobre la amnistía en España. La amnistía ya preocupa seriamente en Europa y todo pasó gracias a ti, Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez fue al Parlamento Europeo a lanzar coces contra el presidente del Partido Popular Europeo Europa descubrió que teníamos directamente un personaje sinistro donde lo hiciera. Y a partir de entonces se han empezado a tomar en serio el tema de la amnistía. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La Comisión Europea deniega mi solicitud de documentación amparándose en lo siguiente, y cito textualmente. La revelación de los documentos solicitados podría perjudicar la protección de investigaciones en curso. Es decir, que la Comisión Europea confirma de forma oficial y por escrito que ha abierto una investigación a España por la ley de amnistía. Pues efectivamente, amigos, confirmado. Se ha abierto una investigación a España por la ley de amnistía. El tic-tac de Moncloa cada día le retuerce más la mandíbula a Sánchez. Y hoy, amigos, como siempre les digo, que me acompañen en este programa para luchar contra el eje del mar. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Alvise Pérez. Junto a Alvise estará también el señor Tamboleo. Nuestra querida Alicia Rubio también estará en el programa de hoy. Junto al señor Bermejo. Fransimo. También Alex Navajas. Y también tendremos, si no pasa nada, tendremos al señor Boadella, que estará con todos nosotros en este programa de alta tensión. Y además vamos a hoy. El señor Alvise Pérez va a lanzar una exclusiva muy concreta de lo que ha recibido hoy. Una documentación muy importante que seguramente no le va a gustar al señor Ábalos. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en Guadalajara, en Galicia, en Aragón, en Comunidad Valenciana, en Murcia, en Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones. Se lo pueden bajar en el teléfono móvil, en la tablet, en el televisor inteligente. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight de V-Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales síganos en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí, como siempre, un gran abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y luego nuestro querido compañero, el señor Gutmann, directamente leerá los mejores. Y vamos a empezar, amigos, porque creo que se acerca el jaque mate a la ley de amnistía. Sánchez ya habla en público de convocar nuevas elecciones. Por un lado se quiere enrocar. Por un lado dice que si no hay amnistía, si no se aprueba amnistía, él va a seguir con los presupuestos. Pero lo cierto, amigos, que él ve las cosas cada día más negras. Según información que nos llega de Moncloa, ayer el presidente del gobierno, con la mandíbula retorcida a más no poder, no pegó ojo. Y está habiendo la situación muy crítica. Tendríamos que haber visto las imágenes del señor Bolaños. El señor Bolaños ayer recibió una bronca junto al señor Cerda de época. Una bronca de época. ¿Por qué? Porque le habían dicho a Pedro Sánchez directamente que estaba todo atado y bien atado. ¿Qué es lo que pasó cuando vieron a los de Junts, que ya adelantamos nosotros, que querían meter esas dos enmiendas infernales, las cuales le han dicho a Sánchez, hasta el propio Conde Pumpido, que no puede aprobar, porque incluso el Tribunal Constitucional se vería obligado a catalogar la ley como anticonstitucional? Pues esas dos enmiendas fueron determinantes para que saliera corriendo del Congreso de los Diputados. Pero eso sí, en la cabeza de Bolaños y de Cerda están ahora mismo pendientes de un hilo. Y mientras tanto, mientras inicia esa gran guerra contra Junts, en donde el señor Puigdemont ha dicho que o esto o nada, en Europa, amigos, no paran de darle golpes al sátrapa de la Moncloa. Estamos hablando que la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, como hemos dicho antes, ha introducido una nueva directiva anticorrupción para prohibir atención. Esta nueva directiva anticorrupción prohíbe las amnistías sobre delitos de malversación de fondos públicos. Lo repito, prohíbe la amnistía sobre delitos de malversación de fondos públicos. Esta enmienda la ha introducido el eurodiputado Nuno Melo y Javier Zarzalejos y ha sido aprobada 47-17. El Partido Socialista ha votado en bloque en contra. Pero esto es un mazazo. Esto es una defunción a la amnistía que quiere aplicar Sánchez. Ya la amnistía ya no tendría cabida, por un lado, por el tema del terrorismo, por el tema de traición, por el tema de la malversación. Entonces, se quedaría totalmente la amnistía vacía, porque la mayoría de los delitos de esta gente es malversación, terrorismo y traición. Por lo tanto, ¿qué va a negociar Sánchez con Pusdemont? ¿Y qué va a pasar después de todo esto? Porque, atención, esto no implica directamente una prohibición, pero la comisión tendrá que abrir una negociación con el Consejo de Europa para determinar cómo queda finalmente la directiva. Pero, claro, esta directiva luego ya va a tener pocos matices. Por lo tanto, en Europa, amigos, están tomándose muy en serio esto de la amnistía después de ver a las claras cómo van a dejar suelto a un mamporrero, a las órdenes del señor Putin, un tipo que dio un golpe de Estado y que quería la ayuda del señor Putin, que quería los dineros del señor Putin, que quería el ejército del señor Putin para crear un Estado satélite del Kremlin. Cuando ha salido esta investigación y se ha visto el cheque con 500.000 millones de euros que supuestamente había recibido para ese golpe de Estado, amigos, en Europa toque de queda. Sánchez tiene los días contados. Si Sánchez sale de esta, amigos, prepárense porque sí que vamos a una dictadura. Pero creo que la amnistía seguramente que no se va a aprobar y no se va a llevar a cabo. Y si se lleva a cabo, será vulnerando las leyes europeas y la legislación vigente. Y ahí ya sí que se hablaría en toda Europa abiertamente de un golpe de Estado contra el Estado de Derecho, contra España y contra el Tratado de la Unión. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, vamos a continuar, porque son muchas las cosas que tenemos que hablar. Y lo hemos dicho, guerra total entre Junts y el Partido Socialista. Guerra total después de la espantada de ayer. Junts, de nuevo, amenaza al gobierno, amigos, dejarle caer. Si no acepta una amnistía integral, hay atención inmediata. Vamos a escucharle luego a Turul. Hombre, es que, a ver, si nosotros al final no hay una ley de amnistía, porque es una ley de amnistía que puede hacer aguas por todas partes, es una ley de amnistía que al día siguiente de aprobarse, vemos que hay detenciones, más exiliados, etc. Vamos a buscar una cosa, un redactado, que sea compatible con lo que nosotros proponemos, defendemos y acordamos de una ley integral. Y que para todos la palabra integral no se entiende y de aplicación inmediata. Bueno, esto es lo que dicen, básicamente, una ley integral, es una ley de amnistía donde ponga el nombre de Puigdemont para que quede amnistiado directamente. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Fran Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, Jesús Ángel. Un placer estar aquí con vosotros. Usted siempre ha sido de los que decía que este gobierno no iba a durar un año. Después de ver el espectáculo dantesco de ayer, cómo Junts de nuevo humillaba, de nuevo le arrastraba de los pelos a Sánchez y le llevaba de un lado para otro. Cómo la bronca terrible que ha recibido Bolaños y Cerdá, que su cabeza están a punto, como digo, cuelgan de un hilo. Donde Sánchez se vio directamente desbordado por los acontecimientos. Viendo lo que pasa en Europa, ¿usted cree que se van a acelerar los tiempos de la caída del gobierno del sátrapa? Bueno, hoy, Jesús Ángel, es un gran día porque es la demostración palpable de lo que hemos venido diciendo y explicándole a todo el mundo durante mucho tiempo. Que es que el sátrapa loco de Sánchez le queda diez minutos, como aquel que dice. Cuando me rompe diez minutos, sabes que siempre he mantenido que iba a haber elecciones este año. Porque es insostenible gobernar cuando le prometes de todo a todo el mundo. No hay de todo para todo el mundo y hay gente que opina de maneras diferentes. En este caso, es obvio que Junts no va a poder conseguir lo que quiere. Yo lo que no me esperaba es que fuera tan rápido, ¿verdad? Pero bueno, es una alegría para mí y creo que para España y los españoles pensar que el presidente Sánchez va a caer más rápido de lo que se esperaba. O sea, hay que decir, ahora mismo tiene encima en contra de Junts. Lo que le está pidiendo Junts no puede dárselo, o sea, es imposible. Como bien te he oído decir en la editorial, pues la Unión Europea está encima y no lo va a poder hacer. Pide cosas evidentemente imposibles. Evidentemente imposibles. Luego vienen las elecciones de Galicia, luego viene una gran valla que van a ser las elecciones en Vascongadas y para terminar tienen los presupuestos. O sea, el cóctel es explosivo y desde luego, visto lo visto, la presión de Junts va a hacer mucha mella y mucha pupa en el Partido Socialista porque el desgaste es brutal, el desgaste salvaje. Bueno, dice Puigdemont lo siguiente, le voy a leer la noticia del titular. Puigdemont llama golpistas a los jueces, arremete contra el sistema de Madrid y justifica su no a la amnistía. Es increíble que Puigdemont llame golpistas a los jueces, que critique todo. Pero claro, es que los jueces además tenían que seguir el procedimiento por una sencilla razón, porque si no se les pasaba los plazos. O sea, que no es que es ningún plan estratégico, sino que sigue los procedimientos y los tiempos judiciales, que a él lógicamente no le interesan. Hombre, evidente. Lo que esto es, vamos, los pájaros disparando a las escopetas, ¿no? Que decimos, o sea, que un golpista fugado de la justicia española, que está acusado de delitos muy graves, como terrorismo, que sus socios han sido no solo acusados, sino condenados por malversación de caudales públicos. En fin, y que estoy casi convencido de que si él hubiese estado sentado en el banquillo, hubiese seguido el mismo camino, diga que en España los golpistas son los jueces. Bueno, es que esto es de chiste, parece la vida de Brian, ¿no? La película. Este hombre, como el presidente del gobierno, yo creo que han perdido el norte. O sea, no saben por dónde salir. Ahora mismo sabemos muchas cosas, ¿no? Y ya se sabe, pues también, como bien has dicho, su trato, su intento de trato y de financiación por parte de Putin. Eso le ha preocupado mucho a la Unión Europea y me consta. En fin, yo creo que ya no tiene salida cada vez que cada día que pasa se le acota más sus círculos de influencia y sus círculos de poder y a la desesperada, que es lo que está haciendo, bueno, intenta conseguir una amnistía integral, que es como él llama, pero que técnicamente va a ser absolutamente imposible de conseguir y menos en el tiempo que la quiere conseguir. Con lo cual caerá Pedro Sánchez y, por supuesto, caerá Pultemont. Pues, don Fran, Simó, como siempre, un fuerte abrazo por estar aquí en El Mundo Rojo. Cuídese mucho. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Muchísimas gracias. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado. Con nosotros está don Alvise Pérez. Buenas noches. Don Rojo, que alegre de estar aquí. Encantado de estar. Gracias. Además, lo hablaremos porque hoy es un día feliz para usted. Es un día feliz. Bueno, todos los días son felices. Hoy es un día especialmente feliz, sí, porque hemos conseguido una victoria judicial muy importante. Pues ahora hablaremos. Pero quiero preguntarle por lo que vio usted ayer. Cuando usted recibe la noticia de que no se aprobó la amnistía, de que Junts quería meter esas dos enmiendas infernales, de la amnistía total en el tema del terrorismo y la amnistía también para delitos de traición, cuando Sánchez pensaba que estaba todo atado y bien atado y ve que tanto Cerda como Bolaño no se enteraban de nada, ¿usted qué pensó? Yo pensé que a lo mejor han mentido tantísimo con la falsa propaganda gubernamental a todos los españoles que han terminado, como en la vieja Unión Soviética, creyéndose su propia propaganda. Eso ya hemos visto que es el suicidio de la mayoría de regímenes de este tipo. ¿Qué ocurre? Que ellos en algún momento llegaron a pensar que los separatistas les apoyaban porque eran un gobierno progresista. Y se lo creyeron. No porque necesitaban seis votos para formar gobierno, sino porque eran tan progres como ellos. Cuando se han dado bruces con la realidad de que no les apoyan por progresista, sino porque gracias a ellos sus líderes pueden salir de prisión o dejar de ser prófugos de la justicia o dejar de pagar millones de euros en el Tribunal de Cuentas porque defraudaron, robaron o malversaron directamente millones de euros de todos los catalanes y españoles, pues obviamente se hacen los sorprendidos. Pues amigos, vamos a continuar porque decíamos que hoy es un día muy importante para el señor Alvise Pérez que, por cierto, en el programa anterior fue usted acusado de que había sido condenado, que tenía muchas denuncias por difamación. Usted dijo que no hay ninguna sentencia firme todavía contra usted. Y concretamente, pues hoy, a ver si lo ponen en pantalla, verán ustedes que hay una sentencia, ahí la tenemos, donde el señor Alvise Pérez ha sido asuelto. Cuéntenos usted. Bueno, es el resumen de mi vida, en realidad. Es decir, cuando aquí, por ejemplo, la colaboradora doña Ana decía que... Porque ella se informa, como se informan lamentablemente muchos españoles, que es abriendo su ordenador, su iPad o su teléfono móvil y poniendo en Google lo que sea. Por ejemplo, en Jesús Ángel Rojo, Google, voy a tener suerte. Y si los primeros resultados son, yo qué sé, peso pluma en boxeo, pues la gente puede pensar que es usted peso pluma en boxeo. Lo sea o no, que lo desconozco, ¿eh? En pluma no creo. En pluma, como todo empezó. Pues claro, si la gente busca en Google y esta señora busca en Google, o se informa por la SES y por la SER y busca en Google, Alvise Pérez y los primeros 15 resultados son Alvise Pérez, condenado por qué importa que un documento oficial del Ministerio del Interior que dice que no tenemos ninguna sentencia, qué importa que eso sea verdad. Es decir, cómo se configura lo que es verdad y lo que es mentira en este país. Lo configura un documento oficial que muestra la realidad de los procedimientos judiciales que hemos ganado, insisto, todos los que han sido sentencia firme, o lo configura la opinión acrítica de un grupo de mastodontes que son dueños de la información en este país y que son capaces de colocar en los grandes buscadores de España noticias falsas, absolutamente mentiras, contra aquellas personas o ciudadanos que por razón de su crítica contra el gobierno, el sistema o el estatus quo nacional que sufrimos en España quieran destrozar reputacionalmente. Bueno, y esta sentencia en concreto, ¿qué le pedían a usted? En esta sentencia, el entonces ministro de Infraestructura, don José Luis Ábalos Meco, actualmente diputado nacional en el Partido Socialista por Valencia, me decía que había violado una serie de derechos suyos, como el derecho a la intimidad, etc., porque en el segundo estado de alarma, en el que todos los españoles estábamos encerrados, según la memoria colectiva de los españoles. Según Pedro Sánchez, los encerramientos en los estados de alarma nunca existieron, como él negó en Antena 3. Bien, los que recuerden, porque fíjense sus temas de su memoria, que de lo que le dice el gobierno y los medios, recordarán que a los españoles nos encerraron tres meses en este país. Y mientras nosotros estábamos encerrados por ley, una ley, por cierto, inconstitucional, ¿cómo eran inconstitucionales todas las leyes que se aprobaron durante el estado de alarma? Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional de este país. Este hombre se dedicó, mientras estábamos encerrados, a irse a Valencia con la excusa del dentista de su hija, cuando en realidad se iba a coger un ferry para escaparse en secreto a Ibiza e irse de copas y de farra. Esa es la realidad. Y nosotros, obviamente, lo publicamos. También publicamos... O sea, que cuando todos estábamos metidos en casa sin poder salir, ese señor se iba de fiesta a Ibiza. Y además que no hay ninguna duda, porque no intentó meterme 50.000 euros de multa porque yo mintiera, sino porque iba contra su intimidad, porque publicamos la foto del señor Avalon Meco en segundo estado de alarma, con la copa, con el cigarrillo y con las sobrinas que tiene, que ahí no me meto. Pero es que no es eso, es que la sentencia también recoge la veracidad de nuestras informaciones cuando hablamos de Carolina Perles Miraña, que es la pareja emocional, sentimental, como lo quieran llamar, del entonces ministro, que de repente pasa de no tener ningún tipo de actividad laboral previa relacionada a ser una mujer cobrando de la secretaría de la delegación del gobierno en Madrid, cuando estaba el señor Francos. Y nosotros lo que dijimos es que esa señora, de forma espuria y oculta, estaba siendo colocada, enchufada y cobrando de todos los españoles en esa delegación del gobierno. Bueno, y él consideró que no, que ya estaba ahí por méritos propios. Sí, como Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Pues lo publicamos y creo que los españoles tienen todo el derecho del mundo a conocer la realidad de la peor calaña de políticos de la historia democrática de este país. Y hoy hemos ganado y espero que todos los medios... Por cierto, es que esto salió en su momento en los medios... En todos los medios de comunicación. Salió que usted había perdido porque no se había presentado. Yo recuerdo. Bueno, ese es otro procedimiento. Ah, ese es otro. Que hemos ganado en términos de nulidad. Es decir, se le olvidaron... Hubo tres... Qué curioso que haya tres errores de tres funcionarios distintos. Hay que ver lo que manda el jefe en un juzgado en donde ni publicaron el edicto ni se olvidaron de notificarme. Hombre, yo le explicaba a mi abogado, digo, es muy difícil que yo pueda ganar un juicio si no me lo notifican, si no puedo acudir con un abogado y no puedo declarar. Claro, los juicios que nos notifican los ganamos. Pero si no nos los notifican, que es una buena estrategia. Oye, Albise y su equipo de abogados ganan absolutamente todas las que ellas que le estamos poniendo. ¿Qué hacemos? Pues que no se entere. Por suerte, lo reclamamos, etcétera, y el recurso al Tribunal Supremo la ha anulado la sentencia. Entonces, podemos decir, gobierno de España cero, Albise uno. Bueno, gobierno de España cero, equipo, comunidad y expertos profesionales ilegales de Albise Pérez, siete. Porque llevamos siete historias judiciales en siete campos. Más las tres de Oscar Puente, que son tres querellas que ganamos también. Que también todos los medios, Sexta Noche, Antena 3, Noticias, etcétera, publicaron que el señor Oscar Puente, entonces alcalde de Vallolid... O sea, publican que se querellan contra usted, pero luego no publican las sentencias. Publican que se querellan, pero nunca publican nuestras victorias. Debería haber una ley que de alguna forma obligue a los medios de comunicación a que ya que se hacen eco de un proceso, se hagan eco de cómo acaba el proceso. Pues efectivamente, amigos, aquí hoy, nuestro querido Luis Pérez, en exclusiva, nos ha contado esta sentencia. Una sentencia que da un auténtico rapapolvo al señor Ábalos. El señor Ábalos que, pues al parecer, le gustaba mucho salir por Ibiza directamente con su sobrina de Cuenca y pasar unas noches y unos días estupendos mientras el resto de los españoles pues estamos enjaulados en nuestras casas. Así son el Partido Socialista y así se lo estamos contando. Vamos a continuar, amigos, porque hablando del Partido Socialista quiero leer la siguiente noticia. Dice, el PSOE ya habla de ir a elecciones tras el fiasco de la amnistía. No nos compensa, dice directamente, este sufrimiento. Dice que el fracaso de la amnistía abre un tiempo de incertidumbre en la relación entre Pedro Sánchez y sus socios separatistas. La ley regresará ahora a la Comisión de Justicia del Congreso y se abre un plazo máximo de un mes para volver a negociarla. Pero las posiciones están alejadas y con un factor que agrava aún más esa distancia. La enorme desconfianza mutua que se ha instado entre el gobierno y Junts y el convencimiento por parte del Partido Socialista Obrero Español de que será difícil, incluso imposible, satisfacer las exigencias de los de Puigdemont. Pues efectivamente, es que imposible ya dar a la amnistía, señor Elvise, pero ¿usted cree que Sánchez dará ese último paso de amnistiar cualquier tipo de delito de terrorismo y lo que es el tema de la alta traición? Que dará ese paso a pesar que incluso Conde Pumpido le ha dicho que ya no pase esa línea, que ya es demasiado tragar lo que se está tragando. Bueno, de entrada, si no consiguen hacerlo será porque, como bien sabemos, el Parlamento Europeo está aprobando, bueno, ha aprobado, de hecho, con el voto en contra del Partido Socialista que se puedan prohibir en la Unión Europea las amnistías para delitos de terrorismo. Una obviedad, porque claro, antes no se había legislado sobre eso por un sencillo motivo, ¿quién en su sano juicio amnistía delitos de terrorismo? Nadie, ¿verdad? Es como si necesitábamos una ley para no perdonar a los pedófilos de niños de 5 años. Pues no se nos ocurriría ninguno porque una sentencia firme sobre un pedófilo o un pederasta es indiscutible y a nadie se le ocurre que podamos empatizar judicialmente con el perdón a esta calaña de monstruos. Pues, por suerte o por desgracia, tenemos a Pedro Sánchez que innova y la innovación del gobierno de España en materia penal es complacer a terroristas, insisto, que fueron pillados por la Guardia Civil preparando explosivos para atentar contra vidas humanas en Cataluña. Incluso hay un atentado que quisieron hacer contra su majestad el rey. Correcto. Y aquí no pasa nada. Ojo, que también, esto es una crítica, ¿de verdad el rey de España, Felipe VI, va a firmar una ley de amnistía contra aquellos que quisieron atentar contra su vida? Ahí lo dejo. Yo estaba hoy viendo, lo suelo ver poco, pero estaba viendo, lo reconozco, todo mentira. Y estaban hablando de la amnistía y no estaban hablando, digamos, de lo que significa la amnistía, la aberración jurídica es la destrucción del Estado de Derecho. Era una discusión entre una persona del PSOE y una persona que defendía a los independentistas, no voy a decir nombre, en que no se llevaban de acuerdo, que habían llegado con un acuerdo y no se estaban cumpliendo. O sea, ya lo que se está transmitiendo en determinadas televisiones públicas o privadas a nivel general no es la aberración de la amnistía, el fin del Estado de Derecho, el fin de la democracia, sino ya la discusión de quién tiene la culpa de que no se haya aprobado la ley o no. Incluso el PSOE le ha acusado al Partido Popular de votar en contra de la amnistía. Es que es increíble. Es como si yo entro en este plato ahora mismo con un peligroso asesino albano Kosovar y nos ponemos aquí a discutir el asesino albano Kosovar y yo sobre cómo podemos torturar a Jesús Ángel Ró. Y empezamos. Bueno, hay que empezar por la cabeza, no, por los pies, no, arrancare las uñas. Y nadie discute que, oye, que torturar a un hombre inocente que hace su trabajo con la mayor de las profesionalidades es una sin razón inmoral, ¿no? Pues eso es lo que pasa con los grandes medios de comunicación con los que usted me dice. Oye, la amnistía no la discutimos, pero vamos a discutir cómo nos ponemos de acuerdo para aprobarla. Una barbaridad. Pues vamos a continuar, amigos, porque, atención, que Sánchez, Sánchez, que últimamente no levanta pie con bola, no da pie con bola, teme el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía. Ataques a los jueces, señalamiento con nombres y apellidos, reforma del delito de terrorismo por la puerta de atrás, intentos de asalto judicial, admisiones de lawfare. Se trata del largo listado de barbaridades acumulado en muy pocos días por el Partido Socialista Obrero Español que ya escandalizan al mundo judicial fuera de nuestras fronteras debido al impulso de la ley de amnistía y la evidente sumisión en una reforma que incorpora al dictado lo que exigen los delincuentes a cambio de mantener en el poder a Pedro Sánchez. Todo ello ha empezado a dejar huella y uno de los organismos que ha sido invocado por el Senado para dictaminar sobre la ley de amnistía ha sido la Comisión de Venecia. Se trata de un organismo del Consejo de Europa cuyos expertos internacionales no han dejado de reclamar el blindaje de un principio que salta por los aires con la amnistía de Sánchez. La igualdad ante la ley plasmada en el artículo 14 de la Constitución. La mesa del Senado en la que el PP tiene mayoría absoluta ha hecho un importante movimiento estratégico en los últimos días la petición de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho Comisión de Venecia un dictamen urgente sobre la ley de amnistía. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por expertos internacionales en derecho constitucional. Principalmente amigos la ley de amnistía rompe entre muchos artículos de la ley y principios de la ley ese principio de igualdad porque aquí pasamos o sea nos olvidamos de la revolución francesa nos olvidamos de la constitución de la PEPA de todo el proceso de avance en derechos que ha hecho el ser humano y directamente pasamos a las Edas Medias donde cogían y la ley se aplicaba en función si fuera un noble o un plebeyo así la quiere aplicarse. Pero bueno para eso no necesitamos la ley de amnistía yo siempre digo que el principio de igualdad en España se cumple tanto en cuanto todos son igual de corruptos ese es el único principio de igualdad que yo veo en el sistema de justicia los magistrados que hemos grabado cobrando comisiones incluso de la mafia rusa y hemos publicado que a ver si la Fiscalía Anticorrupción y a ver si asuntos internos a ver si los órganos que teóricamente se supone que regulan los estamentos de poder de este país se ponen las pilas. Le voy a decir una pregunta ya que ha dicho usted no vamos a decir nombres pero ¿qué puede cobrar un juez por ejemplo de media cobra un juez para corromperla aquí en España? Pues depende del juez Pedraz publicamos transferencias bancarias donde demostrábamos el juez Pedraz en activo y lo digo públicamente aquí más de un millón de euros en comisiones Bueno digamos presuntamente No, no, lo ha publicado además es un documento que yo consigo que publique la revista Forbes en Iberoamérica Yo lo digo claramente el señor Pero tenemos que decir presuntamente porque hasta que un juez no lo certifica hay que decir presuntamente Bueno, presuntamente disculpadme Presuntamente Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia Bueno, es como cuando una persona dice que nos putera y tenemos un vídeo saliendo de Vives a las 3 de la mañana Oye, presuntamente Presuntamente Claro, porque a lo mejor estás dentro jugando las cartas Tienes toda la razón Don Jesús O al dominó O al dominó Sí, o hablando de Baudelaire o la transposición de valores de Nietzsche en este homo Bueno, las cuestiones efectivamente que cuando publicamos una serie de transferencias por una empresa pantalla en donde sabemos que detrás está el juez más que demostradamente sabemos quién gestiona los pagos y sabemos qué político corrupto además corrupto porque este sí está condenado en México por diferentes causas de corrupción de blanqueo de capitales del narcotráfico de Zapobla y en fin una serie de delitos de este político mexicano en el momento en el que recibe la transferencia queda en libertad en menos de 48 horas se escapa obviamente de España y no rinde cuentas a la justicia española el día a día por eso yo cuando hablo de la corrupción de la magistratura de este país y del principio de igualdad en tanto en cuanto todos los que yo he publicado al menos son fehacientes corruptos y ojo yo la presunción es una palabra de verdad que respeto muchísimo por ejemplo la colaboradora de su programa Don Jesús el otro día no usó la palabra presunción para sentencias que curiosamente cuatro o cinco días después ganamos cometió un error cometió un error y me encantaría me encantaría un día verla por si le apetece disculparse públicamente por escribirme un ataque directo vamos una condena de una sentencia que encima ha ganado pero bueno pues no efectivamente es que igual que en este caso es un error los medios de comunicación muchas veces actúan de esa forma dependiendo de lo que sea y lógicamente es injusto porque uno tiene la presunción de inocencia hasta que no se muestre al contrario en su caso por ejemplo lo habrá pasado muchas veces y le da rabia en el mío también entonces oiga si algo no ha sucedido hasta que no hay un juez que lo condene pues lógicamente todavía no ha pasado o ha pasado pero no está sentenciado y condenado eso don Jesús en la mayoría de casos es cierto hay otros casos que me recuerdo un viejo chiste en donde había un etarra apuñalando la espalda a un pobre ciudadano y alguien le preguntaba oye ¿por qué estás apuñalando en la espalda a este ciudadano? y respondí al etarra porque me ha llamado asesino claro es que hay veces en las que las pruebas son tan evidentes que la confirmación en sí de decir que es presunto pues es un poco pero en general tiene usted razón pues vamos a continuar porque seguramente que hoy es un día siempre venimos con malas noticias pero hoy es un día que estamos disfrutando muchísimo con nuestro querido Alvise Pérez sobre todo porque estamos dando noticias y noticias que son una y tras otra le están dando la cabeza de Pedro Sánchez mire lo que dice la noticia dice ley de amnistía periódicos europeos destacan el golpe a Sánchez y su extrema debilidad dice la primera cita europea de Pedro Sánchez el consejo europeo que se celebrará este jueves llegará con una severa derrota parlamentaria del martes colocándose en buena parte de los principales diarios del continente golpe derrota o revés son algunos de los calificativos que dedican los análisis que se publicaron horas después de que Junts dijera no a la ley de amnistía impuesta directamente por el señor Pustinmunt en Alemania después de que la televisión pública publicara un reportaje sobre los lazos entre el entorno de Pustinmunt y Putin se sigue analizando con estupor los vínculos entre el separatismo del Kremlin y también la extrema derecha alemana la revista Focus señala como el partido de Pustinmunt podría haberse convertido atención en el caballo de Troya en Europa de Vladimir Putin otro medio se hace eco de la investigación destacando con especial estupor el ofrecimiento de ayuda militar que habría hecho el entorno de Putin a los círculos cercanos de Pustinmunt sobre el debate parlamentario los periódicos alemanes directamente le ponen por los suelos a Sánchez hablan de golpe extrema debilidad exhibición ridículo etcétera etcétera la prensa francesa extrema fragilidad Sánchez no puede más Sánchez agotado presión permanente etcétera etcétera podríamos continuar con toda la presa de Europa pero no terminaríamos ya en Europa Sánchez me omitió el gran error de enfrentarse al portavoz del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo de portarse como es él que le descubrieran yo creo que a partir de ahí fue aún antes un principio y un final o sea ya Europa levantó la voz de alarma y a partir de ahí empezó todas las instituciones a movilizarse contra Sánchez y ahora ya tiene pues un auténtico calvario dentro de España pero también fuera de España porque todas las instituciones están en movimiento para evitar que indulten a un posible aliado de Rusia que es el señor Pusdemont y obviamente es cierto y estoy 100% de acuerdo con usted don Jesús que la geopolítica que influye y el hecho de posicionarse de una determinada manera acerca del mar Cáucaso y de una determinada manera acerca de Rusia nunca antes hemos importado tanto gas de Rusia como ahora después de la guerra lo que indica que una cosa es el discurso público y político de don Pedro Sánchez y otra cosa es la política real la real política de cuántos estos metros cúbicos compramos en gas a Rusia en plena guerra mientras decimos que hay que asfixiarles financiera y económicamente una guerra por cierto en la que nos ha metido la OTAN que esto parece que no es muy popular decirlo pero hay que recordarlo es decir aquí una guerra yo maldeciría a todos los políticos españoles que nos llevaran a este conflicto si muere un solo soldado español en una guerra que no es nuestra es una guerra forzada provocada y financiada por Estados Unidos que ahora quiere acabar precisamente con ella haciendo no se se enteró el otro día que las bolsas en el último año en China han caído más de un 54% en el último año más de un 54% las bolsas de China ¿usted que esta noticia abra titulares? no ¿por qué? porque el interés político mediático en Occidente está sometido a los intereses geostratégicos de Estados Unidos que necesitan que la guerra de Ucrania y Rusia acaben antes de que Donald Trump entre en el poder porque dan por hecho que Donald Trump va a entrar como nuevo presidente de Estados Unidos otra vez y saben que Donald Trump quiere que la guerra de Rusia y Ucrania acabe esa es la realidad de la geopolítica occidental que los políticos mediocres absortos en su propio asiento no son capaces de analizar y no son capaces de llevar a cabo ¿a Europa le importa un cómino lo que pase en España? no, les importa que pasemos de ser la huerta europea a ser el solar en el que estamos hoy y que estemos sometidos a los intereses de Francia y Alemania que son al final después de la huida del Brexit del Reino Unido los que controlan verdaderamente la política en este continente y lo único que quieren es que sigamos ahí sometidos en el momento en el que ven que hay un estorbo geopolítico que puede afectar a ciertos acuerdos entre Europa Estados Unidos y las potencias energéticas internacionales dicen oye espérate ahora Pedro se ha portado mal no nos importa un comino lo que le pasa a España pero es un problema va por mal camino va por mal camino además en una semana la siguiente en la que Asaja la plataforma en defensa del transporte etcétera se suma porque lógicamente por ejemplo estamos hablando de Europa ahora los transportistas están pasando un momento muy crítico con las protestas de los agricultores franceses ataque a los camiones corte de carreteras poniendo en peligro la vida de los camioneros poniendo destrozando directamente camiones y también la mercancía y vemos que el gobierno de España está totalmente paralizado porque el gobierno de España no ha hecho lo que ha hecho Francia Francia ha mentido a sus ciudadanos diciendo que el problema de la catombe agrícola en Francia es de los españoles así que cogen los agricultores franceses y se van a por los españoles a la frontera tirarnos la fruta y la verdura y a los alemanes le dicen que es culpa de los franceses te encuentras lo mismo y ahora mismo Francia tiene París absolutamente colapsada y mientras nadie se da cuenta de que el verdadero problema se llama PAC que el verdadero problema se llama Bruselas se llama Luxemburgo y se llama Unión Europea cuando no tenemos la capacidad de influir en nuestros propios acuerdos comerciales dígame usted don Jesús que sentido tiene que nosotros que somos uno de los mayores productores del planeta de aceite estemos pagando casi tres veces más caro el aceite aquí que un británico en Londres o en West Georgia que maldito sentido tiene eso que estemos tirando ¿por qué cree usted que pasa eso? hombre pasa por un motivo muy sencillo que mientras nosotros tenemos unos productos con unas exigencias fitosanitarias ridículamente obscenas en términos de cumplimiento tenemos manos de obra esclava en Marruecos tenemos una serie de impuestos y unas balanzas comerciales que nos perjudican profundamente y tenemos el campo en fin le pongo un ejemplo muy claro por ejemplo que me acaba de llamar que es una videollamada que he tenido con diez trabajadores de Murcia le puedo decir hasta dónde de entre San Javier y Murcia la depuradora de Sucina que es una depuradora de las más grandes de España ven en Murcia dígalo usted bueno y dice en fin está regando facilitando el agua de un sitio que se lo puedo decir perfectamente que se llama Campo de Golf La Peraleja que lleva con una concesión caducada más de seis años y ha dejado de regar unos cultivos de olivo que daban trabajo de 10 hectáreas que daban trabajo a 10 trabajadores en plena sequía a pocos días de que salga media España a la calle y bloqueen todas las autovías de este país entre Asaja y la Unión de Transportistas y aquí no pasa nada ¿por qué? porque ¿qué más da el futuro? ¿qué más da los olivos de España? ¿qué más da los trabajadores del campo si pueden regar un campo de golf que está seco? o sea esto está pasando en Murcia pero está pasando en Almería está pasando ¿cuál es mi solución? usted habló la semana pasada de que estaba preparando una huelga genera precisamente con los agricultores cuéntanos justo y se habrá una rueda de prensa el próximo lunes a más tardar el martes en donde estará también Asaja que está liderando estas protestas y en donde estará también la plataforma en defensa del transporte y pues obviamente yo estaré ahí también y que podamos conseguir unir al sector del transporte al sector agrícola en España un gran éxito pero diré más también hay que culpar a todos aquellos empresarios que a través de influencias digamos dudosas están consiguiendo este tipo de ejemplos o sea ¿cuál es mi estrategia? don Jesús y ahora veme usted el gusto critíqueme pues ver quién está detrás del campo de golf la peraleja entre San Javier y Murcia llamar a esos empresarios ponerles rostros y caras y explicarles cómo es posible que esta gente de repente tenga una concesión para regar en plena sequía una concesión caducada es decir de entrada es irregular es culpa de los políticos es culpa de los políticos que lo permiten pero los políticos lo permiten por algún motivo bien porque claro si hay un corrupto es porque hay alguien que corrompe igual bueno salvo en la ley de violencia de género que puede haber una víctima de malos tratos y no haber culpables salvo en esa ley que no se entiende bueno se entiende bastante bien se entienden los tráficos de dinero y de favores que hay ahí normalmente si hay un delito es porque hay alguien que lo hace si no no hay delito pues amigos están escuchando al señor Alvise Pérez y como hoy es un día para como siempre he dicho estos días son días especiales días alegres porque no para de recibir un golpe Sánchez uno tras otro y está contra las cuerdas se ha caído ya dos veces en la luna a la tercera directamente será el cao técnico pues siempre lo digo hay que celebrarlo con abriendo una botella de champán o de cava sobre todo cava valenciano extremeño que es de los buenos también catalán también catalán nosotros queremos mucho a Cataluña y mucho a esos empresarios que luchan contra el independentismo que se están dejando muchos que producen cava se están dejando ahí la vida pero a veces cuando se toma mucho cava por celular a la fiesta pues uno pues al día siguiente está directamente con una resaca terrible y yo tengo la solución para todos ustedes si quieren celebrar pues que Pedro Sánchez tiene los días contados pues al día siguiente quien está con una rosa tenemos está de tos amigos está de tos y olvídese de resacas y donde puedo encontrarlo pues ahí lo tienen en naturehouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335 y recuerde con estad de todos olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de ese golpe maestro que está recibiendo Pedro Sánchez hablaremos también atención en algo muy importante porque el Partido Popular parece que se va a tomar en serio que se pueda parar la amnistía en el Senado y ha pedido un informe a los letrados para justificar si no se admite a trámite en la mesa sería legal o no sería legal yo lo que tengo claro o sea si los miembros del Partido Popular en la mesa del Congreso votaron no a tramitar la ley no sé por qué en la mesa del Senado van a votar a favor de tramitar la ley y además lo dice muy claro tienen que calificar esa ley y al calificar esa ley verán que es una auténtica aberración la tienen que devolver y decir al Congreso que esa ley solo se puede hacer mediante una reforma constitucional se lo van a decir los letrados del Senado si tienen un mínimo de honradez seguramente lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol en la sociedad fíjula